Si Hugo Rodríguez fuera amonestado hoy o contra Querétaro, imagínate jugarle a la América con Ronaldo Prieto y Edgar Gámez. No, 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 pues no podemos perder por The Foul, mejor. Igual ni perdemos 3-0 nada más, ¿no? No, es que es una desventaja clara y obvia. Y tú lo decías, Ray, aquí te tachaban de loco, siempre lo dices, porque decías, el día de mañana que nos hagan falta los titulares que vamos a hacer. Bueno, este y volver a me crucificaron, que cómo eres fatalista y... Y ya está pasando. Ya está pasando. Yo quiero mandar un mensaje el día de hoy, el día de hoy. A ver. Hugo Rodríguez, tú que me estás viendo en este momento o que te están diciendo lo que estoy diciendo en este momento, una patadita, mira, una patadita a algún jugador del NECAX, un jalón así de orejas, ya por el minuto ochenta y tantos, para que no me lo vayan a expulsar después. Sí, ya, sobre todo si el partido ya está ganado. En un contragolpe, disfrázala, disfráza el contragolpe. ¿Si estoy bien o no? En un contragolpe, ahí, patadita. No, no patada asesina, no, porque si no me lo van a expulsar. No, 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 rosa y dos juegos, imagínate. Este, tranquilo. Ahí, está agoteando hermoso aquí el estudio. Ahí, estírale la playera. Mira, ¿cuáles son las típicas amonestaciones? ¿Y qué no puedo aguantar dos partidos sin hacerse amonestado? No, no, no me voy a arriesgar. No, no creo, Mauricio. No, porque a ver, contra el América yo creo que se va a perder aún con Hugo Rodríguez. ¿Tú te quieres arriesgar? No, 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 yo prefiero perderlo, obviamente, contra Querétaro que contra el América. ¿Tú a poco lo prefieres con Querétaro que con el América? No, no, no. Aún con Hugo Rodríguez se puede perder con América, eso sí es cierto. Sin embargo, imagínate tener a Edgar Gámez y a Ronaldo Prieto. Sí, no, no, pero... Entonces, Hugo, tú que me escuchas, patadita, estirón de greña, ahí agárrale algo, lo que sea. Lo que sea, pero hoy hazte amonestar para que, mira, vas a tener descanso, fin de semana te vas a dónde, Rey, a la rumba, ¿no? Eh, eh, ahí es donde andas tú siempre. Y así proteges a Hugo Rodríguez para el América. Mira, fue amonestado contra Pachuca, pero tenía cuatro partidos seguidos sin ser amonestado. Es que, es que, los están pintando... Tampoco es muy frecuente. Oye, los están pintando como si se tuviera que ser amonestado. Mira, fue amonestado contra Chivas. Mejor, de una vez. ¿Puede durar dos partidos sin ser amonestado? Fue amonestado con Chivas y Toluca. Atras y Curazul no, Amarilla con Tigres, después fueron cuatro partidos en Amarilla y hoy otra Amarilla. Ya sé, ya sé cómo, ya sé cómo. ¿Cómo? Gol de cabeza y que se quite la playera. Idea millonaria. Gol de cabeza, Hugo, y te quita la playera y gritas, gracias, Fat. Gracias, Fat. ¿Ah? Y empiezas a girar así ya, y es la que amonesta. ¿Que le haga así? Sí, gracias por acordarme que tenía que ser expulsado. Y ya. O no, Mauricio. O soy muy... Que no lo amonesten, pues cómo. No, no, eres muy payaso, si eres muy payaso diciendo eso. No, muy radical iba a decir. Que no lo amonesten. También. Más fácil.